Tenemos un tema súper interesante, súper interesante sobre todo para las mujeres que somos más débiles en este tema. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígalo, dígalo. ¿Es usted una persona que cuando siente pena, siente rabia, ira, descarga todas sus emociones negativas comprando? ¿O es usted de las personas que gasta mucho más de lo que tiene? ¿O eres tú una de las que compra y guarda las cosas con las etiquetas y nunca las usa? ¿Eso a qué se debe? Porque todos, 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 absolutamente todos en el planeta Tierra tenemos un único botón que se llama ¿de qué? El botón de las compras. ¿Y saben dónde está el botón de las compras, Sergi? ¿Dónde está? Venga. ¿Dónde crees tú? Yo siento que está en el... O sea, a ver, hay varias... Tenemos tres cerebros. ¿Ya? El cuerpo humano está constituido de tres cerebros. Tenemos el cerebro primitivo, el cerebro medio y el cerebro nuevo que se le llama, ¿sí? Para mí el más conflictivo de todos es el cerebro reptiliano que se le llama, el primitivo. El primitivo. El primitivo. ¿Por qué es más complicado? Porque ahí juega un papel crucial... Mira, me has puesto el dedo en la llaga, me has puesto el dedo en la llaga. Para mí el cerebro primitivo es el más complejo porque es el del yo, es la supervivencia del yo, instintamente el yo. No vale nada absolutamente todo lo demás si no es yo, yo, yo. Por lo tanto, cuando entras en ese rol y no está bien trabajado ese cerebro, es el que te lleva a hacer cosas del todo irracionales. Es irracionales, por así decirlo. Es decir, incluso, si bien lo vamos a adecuar en el tema de las compras, del botón de compras, pero como ya me preguntaste, pues bueno, damos el speech. Incluso las personas que no son conscientes de estos tres cerebros y que no están trabajados, pueden llegar a... Cuando el cerebro reptiliano, este primitivo, el del origen, está poco desarrollado, por así decirlo, lo que nos ocurre es que incluso si te hacen un favor, una persona te hace un favor, esa persona te puede llegar a traicionar si se mueve en el cerebro reptiliano. Porque no tiene control de impulso. No hay control de impulso. No hay control de impulso. Irracional, no razona. Exacto. Entonces, es pura pulsión, como hubiese dicho Freud. Exacto. Y ahí, bueno, uno entra en ese círculo vicioso totalmente que es ya, 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 sin pensar ni preocuparte de los demás. Porque vuelvo a decir, estás tomado por el yo. Y al yo lo único que le importa es su propia supervivencia. Todo lo demás no le importa. Entonces ahí es un temazo. Entonces podríamos pensar y asociar que la compulsión por las compras, que generalmente se da mucho más en mujeres que en hombres, podría ser que tenga que ver con el cerebro reptiliano, que tiene que ver con el instinto. Para mí está súper vinculado en este caso. De hecho, mira, fíjate que el botón de compras, Alexandra... El botón de compras es muy bueno porque se ubica en el cerebro. Y además, o sea, tenemos que entender que toda adicción, para mí, toda adicción comienza en el cerebro reptiliano. O sea, para mí, cuando en consulta viene una persona que está muy, muy, muy delicada, al primer lugar donde hay que ir a trabajar es en eso primitivo. Porque la persona está tomada por un yo. Entonces, ya sea en las compras compulsivas que vienen en Navidad, ya sea con esa adicción, porque esto no deja de ser una adicción también. Y también, una adicción impuesta. Sí, exactamente. En ese cerebro están todas las adicciones, droga, alcohol, etc. Y ahí está el botón del cerebro, que no deja de ser interesante porque muchas veces nos preguntamos qué es lo que pasa, que sublimamos todas las carencias, todos los vacíos. No sabemos cómo canalizar la angustia, no sabemos cómo canalizar los abandonos, incluso los duelos. Y muchas veces lo hacemos de una manera, como tú decías, bien primitiva, con ese cerebro, sublimando a través de las compras. Eso, porque cuando estamos frente a un comprador compulsivo, estamos hablando de una persona que pierde totalmente el control y cual caballo desbocado compra, compra, compra y no es consciente de eso que está haciendo. Incluso compra sin necesidad de. Exactamente. Y después sienten culpa, pero además no solamente eso, se meten en problemas. Esa es la parte peor, ¿eh? Se meten en problemas, tienen dificultades en las familias, se endeudan, lo pasan mal. Y finalmente hay que tomar conciencia que esto realmente es una enfermedad y que a veces no nos damos cuenta. Así es. Y las personas que están cerca tampoco.